Estamos acá en Récord Electric, gentileza de la invitación de ustedes para crecer un poquito más en nuestra profesión y en nuestro negocio. Don Cresencio Areiro, entiendo que usted es uno de los directivos de la Asociación de Electricistas aquí de Encarnación y agradecemos su presencia. ¿Y en qué aporta los cursos que está realizando Récord Electric para los compañeros electricistas aquí en Encarnación? Bueno, Récord Electric para los profesionales principalmente de Encarnación y, por qué no decir Itapúa, es una empresa que apoya muchísimo a los profesionales porque mediante eso nosotros nos actualizamos de los productos nuevos que vienen y también para poder aplicar esos productos dentro de nuestro trabajo y dentro del mercado. Vendí en mi caso algunas ventas y también en la colocación en los trabajos, solucionando problemas también a través de ustedes. Muchas gracias, don Cresencio, su apoyo de siempre y un saludo de parte de Récord Electric a todos los teleaudientes de la audiencia de la 92.1 y TBS. Muchas gracias, don Cresencio. Estamos nosotros como profesional y a través de la Asociación Electricista de Encarnación animando a nuestros compañeros, a nuestros socios que pase y casi la mayoría son clientes de Récord Electric, pero siempre nosotros también llevamos en cuenta lo mucho que Récord Electric hace por los profesionales de la zona de Encarnación. Muchas gracias, don Cresencio. También tenemos acá la compañía del compañero, amigo, colega, el señor Charlie de Morcilla y también quería un poco algún comentario que puedas dar, Charlie, de tu experiencia con nuestra empresa, con nuestros productos. Y las charlas también que se realizan de cada tanto, ya sea mensual o varias charlas al año, ¿verdad? Y muy buenas noches. Realmente un apoyo muy grande de Récord Electric para todas las empresas, especialmente los que estamos trabajando en forma particular y a veces con las otras empresas que están trabajando en la parte industrial, residencial, comercial. Y Récord Electric tiene un gran apoyo para todas las empresas en cuanto a materiales, motores, todo lo que sea utilitario para cualquier tipo de trabajo que se llegue a realizar. Y realmente hay un gran apoyo de Récord para todas las empresas, especialmente a los técnicos, nosotros los técnicos. Muchas gracias, Charlie. Una vez más, la invitación está hecha. Estamos en Ruta Sexta, kilómetro 3 y medio, aquí en Barrio Santa María. Estamos a las órdenes y también estamos con la visita de gente de fábrica de la marca Induscavo, que en breve estaremos comentando con ellos también. Everson, usted nos está visitando de la marca de la fábrica Induscavo y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros acá en la empresa Récord Electric. Y queremos conocer un poquito, así un resumen cortito de qué es el cable Induscavo, para comentarlo un poquito a la audiencia de TBS y la 92.1. Ok. Induscavo es una empresa brasileña, tiene 40 años de mercado en Brasil, una empresa familiar. Producimos cables de baja media y alta tensión. Tenemos una capacidad de hoy de casi 3.000 toneladas mensuales. Somos certificados por UL americana, por algo INTN o INC aquí en su país. Y recién estamos entrando con esta alianza con Récord Electric. Ustedes pueden conocer nuestros cables que tienen el celo de conformidad ONC, además de UL. Y la expectativa parece que va a ser muy buena porque vamos a hacer una charla técnica, presentando un poco de la empresa y un poco de las instalaciones eléctricas. Bueno, muchas gracias. También tenemos acá la visita del ingeniero Eduardo. También unas palabras cortas, por favor, para la teleaudiencia. Sí. Gracias. Es muy importante esta charla técnica por conocer un poquito más el cable, que es un instrumento de electricidad de lo más importante y con confiabilidad que hay que asegurar la vida de las personas del patrimonio. Entonces el cable puede provocar incendios, puede provocar muertes incluso, si mal diseñado, si mal proyectado o si tiene materias primas malas. Entonces la idea aquí es una charla respecto a qué tipo de materiales hay que tener para una buena confiabilidad, para tener una vida larga de al menos 30 años, si es bien instalado. Y cómo elegir la sección del cable, los materiales, la hidalación, la cubierta y algunos opcionales que tienen los cables. Muchas gracias, ingeniero Eduardo. Normalmente nosotros estamos haciendo charlas, capacitaciones con gente de fábrica para que el cliente final también se sienta apoyado, no solo por la empresa Record Electric, sino que también por Indus Cabos. TBS Noticias